Hola, hola amigos, bienvenidos a su canal El Salvador On, aquí nos encontramos en la feria ganadera de Santa Ana, en las fiestas Julias, una de las mejores ferias ganaderas, por no decir la mejor de El Salvador, es la mejor de El Salvador definitivamente, en la cual pues se encuentra prácticamente de todo en unas instalaciones pues bastante adecuadas para lo que es el desarrollo hípico y también el desarrollo ganadero, platicamos aquí con Kevin, quien nos acompaña Kevin, que tal Kevin, como estamos, todo bien, de que acá pues está todo ordenado porque están todas las cuadras, verdad, hay cuadras adecuadas con buenos espacios para que los caballos y las potrancas pues no estén tensos, eso es importante y también parte de la alimentación, hay también lo que es esto, el agua, verdad, que es importante para ellos, y el cuido, por ejemplo, cada cuadra pues tiene sus propios cuidadores, tienen sus espacios y de eso se trata, pues no andar improvisando, como en alguna otra feria que se está improvisando, en cambio acá pues ya se tiene todo lo que son las cuadras y ya pues ahí depende de lo que es la caballeriza o las cuadras de las diferentes partes de nuestro país, El Salvador, y también pues nos visitan de otros países, como ya es conocido pues esto, acá, no sé a qué cuadra ustedes representan aquí o tienen, estos caballos aquí bien permanentes, estos caballos son de aquí, de Santana, de la feria ganadera, les comentaba porque la otra vez a los amigos del canal, vieron, vieron lo que era una potranca que montó acá el señor, como es su nombre, disculpa, Carlos Enrique, don Carlos Enrique montó una potranca cuando estuvo pues la, creo que era la furia perrona, y pues una potranca muy bonita, muy, con un buen estilo, bailarina, verdad, así como le gusta pues a mucha gente en el canal, aquí pues estamos viendo esa potranca que tiene ahí, es esto, de qué edad más o menos esa potranca, no, ella creo que tiene 12 años y esto tiene 3 y medio, 3 y medio, mucho brillo va, y ahorita ellas están con ganas, a medida, a medida se van ellas haciendo, montándoles, enseñándoles el andar, enseñándoles la forma de, 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 de presentación de ellas, van adquiriendo más destrezas y habilidades, verdad, un animal que no se monta seguido se arruina, si ellas necesitan el ejercicio, se le da un ejercicio diario, más o menos, por qué dedicarles tiempo, y esta de qué raza es esta negra que está acá, tiene la docilidad del español va, por eso es que es bastante alta con el peruano, y la otra de allá, española pura, yo le llamé negra, pero qué color es, siempre es negro, es, prieto, el negro ni blanco no existe, es cierto, así es, tendría que ser prieto o barroso, no, el caballo es tordo, es blanco, vaya amigo, ahí estamos aprendiendo, y en el caso de aquella potranca, qué colores, retinto, prieto, pato blanco, retinto, prieto, pato blanco, es lo mismo que en el ganado, lleva su, lleva su, su variedad, por ejemplo, ahí dice, hijar es blanco, entonces ya sabe a lo que se está refiriendo ahí, o careto, cara blanca, cara blanca, exacto, y eso es lo que se refiere a la, a la, a la, a la, a la franja blanca en la frente, sí, es una potranca prieta frontino, sí, cabal chulada, estuvo muy bonito el desfile, el, parece que fue el, domingo, va, lástima que nosotros no pudimos estar presentes, pero me comentaron ahí, vi alguna fotografía, de que estuvo, pues, muy, muy bonito, muy colorido, va, y el caso de este que está acá, este es macho, va, ya está viejito, va, ¿cuántos años tiene? 15 o 16 años, 15 o 16 años, este siempre he ocupado para semental, ya no, caballo capón, caballo capón, hasta, hasta que edad un caballo, macho castrado, macho castrado, ok, hasta que edad puede trabajar un caballo, procreando, es igual que los seres humanos, que para la muerte no hay edad, eh, es cierto, si se enferma, tiernito, tiernito, demuele, sí, sí, y si nunca es enfermo, llega viejito, y se muere, sí, y que por ahí está un caballo que, voy a ir a costo, voy a cumplir 31 años, 31, pero dicen que son 6 años, los de nosotros, sí, 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 van acelerados, pero también yo les digo que si, un hombre que tiene, tenga 30, ¿cuántos años le vamos a venir? 6 por 3, 18, 180 años, 180 años, mucho, ¿no? pero también un chucho, no, no dura mucho, un chucho, 14 años de nosotros, 14, 15 años, 15 años, ya está veterano, ya está para morir, sí, sí, es cierto, ¿sí? ¿hoy sale? eso y no, 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 no. bonito, 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 como estamos, bonito, mira qué chulo, chula, Bien resurado bien amigos pues estamos en la feria ganadera de Santana vean esa camioneta que está ahí una silverado muy bonita ahí está eso ven 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 no tengas miedo que cosmo y ¡Suscríbete! 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 ¡Dale, dale, compras! ¡Sin miedo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Cómo se llama? Pilosa 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 Mariposa 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 Mira este es aquel como se llama ¿Quién? ¿Cómo se llama aquel caballo? ¿Y qué? ¿Dónde está el sol? El de nosotros, ¿eh? Tranquera, el de nosotros Hay que andar, ¿eh?